Sean bienvenidos a la lección número 12 de Microsoft Word. Continuando con los temas de la fecha insertar, vamos a ver lo que es una portada. Generalmente cuando realizamos algún trabajo, pues básicamente nosotros le agregamos una portada para identificar de quién es el trabajo. Puede incluir el nombre de la escuela, el nombre del profesor, el nombre de la materia, el nombre del estudiante, la fecha. Entonces supongan que ustedes ya tienen un trabajo hecho, aquí ya está su trabajo. Y quieren agregarle una portada, van a insertar y en el primer grupo que se llama páginas aparece portada. Entonces ustedes van y tienen diferentes estilos. Pueden elegir el que ustedes gusten, en realidad el chiste es que pues se adapte a sus necesidades. Entonces para poder trabajar estas son plantillas. Estas plantillas que vienen aquí pues ya están predeterminadas dependiendo de la versión de Word que ustedes usen. Entonces voy a usar la última porque, fíjense bien, esa es la práctica número 19. Entonces ustedes lo que van a hacer es insertar una portada y van a hacer que se parezca a esto. Bueno, quiero que vean ustedes que aquí ya la tengo, vean aquí está la portada y vean como abajo quedó mi trabajo que ya tenía. Entonces si termina su trabajo le agregan la portada al final, digo, como quiera, no pasa nada. Entonces aquí por ejemplo tiene para insertar la fecha. Ustedes le pueden dar un clic y pueden desplegar y elegir la fecha de hoy. O pueden escribir su propia fecha, por ejemplo, ¿no? Es para el lunes, por ejemplo. Entonces quiero que vean que en la otra dice, por ejemplo, 27 de julio de 2014. Yo le voy a escribir, por ejemplo, no sé, este 15 de febrero de 2021. Eso quiere decir que no tengo que precisamente usar la fecha, pero que ahí podría ser. Bueno, podrían entonces ponerle Microsoft Word 2013 al título. Por ejemplo, aquí donde dice título, escriben Microsoft Word 2013. Ahora, quiero que vean que si ustedes lo seleccionan es un texto. Entonces obviamente lo pueden cambiar de color, lo pueden alinear centrado, le pueden hacer básicamente lo que ustedes quieran. Esto sería relativo, pues ahora sí que a cada uno de ustedes. Ajá. Entonces nada más tengan cuidado porque, por ejemplo, dice escuelas profesionales de computación, ¿no? Entonces ustedes quieren hacer eso. Bueno, pues lo que hacen es que si le borran, una vez no pasa nada, pero si le borran dos, ya lo borraron. Y cuando escriban va a aparecer como un texto normal. Entonces, no lo borren, nada más seleccionenlo y escriban, ¿no? Por ejemplo, escuelas profesionales de computación. Ese punto C. Ahora, ustedes obviamente aquí pueden hacer que esto tenga una alineación derecha como lo tiene el otro. Ajá. Pero antes de que le pongan derecha yo les voy a recomendar esto. Den clic fuera y le dan Enter. Y entonces pueden seguir escribiendo para poner lo demás que les falta, del profesor y el alumno. Ajá. Entonces, ahora ya que tienen ese espacio, ahora sí ya lo pueden poner a la derecha. Pueden cambiarle el tamaño, por ejemplo. Pueden ponerlo en negritas, ¿no? Creo que lo vamos a dejar del tamaño que está. Ajá. Entonces vean cómo es diferente. El color más que nada, ¿no? Y bueno. De eso se trataría esto. Espero que esté. Le sea fácil, ¿no? Profesor. Reyes Carvajal Castro. Lo seleccionan. Ponen negritas, le cambian el tamaño, lo ponen centrado. Le dan Enter y ponen el alumno. Le podrían haber dado un Enter para que se separara. Y luego darle otro dos Enter para que se separen. Esto es una portada, entonces. En la opción de insertar, tienen portadas y pueden insertar cualquiera de las que aparecen ahí. ¿Vale? Esa es la práctica 19. Está súper fácil. Yo creo que es una de las más fáciles que van a poder hacer. Pero bueno. Vamos a retomar entonces. Después de las portadas vienen algunos otros elementos. Como son los cuadros de texto. Los cuadros de texto son una herramienta muy importante. ¿Por qué? Cuando ustedes quieren agregar, por ejemplo, un texto en alguna parte. Por ejemplo, esto de Reyes Carvajal. Lo quieren agregar, pero no quieren que pertenezca a esta opción. Sino que ustedes quieren que esta opción sea independiente. Bueno, dan un clic fuera. Van a insertar. Y tienen dos opciones. Los cuadros de texto predeterminado. Los cuales no les recomiendo. Porque estos cuadros ya aparecen en la posición que marca la plantilla. Si yo elijo este, va a quedar de este lado. Si yo elijo este, este y así. La forma, el tamaño que ustedes le vean. A donde lo ven con respecto a la posición de la página es donde aparecería. Son cuadros de texto que se podrían utilizar. En realidad, la mayoría de las personas no usamos estas opciones. No quiere decir que no las puedan usar. Quiere decir que no son tan recomendables. En realidad, lo que les recomiendo es que vayan a Formas. Y en la sección de Formas, elijan en Formas básicas un cuadro de texto. Esa es realmente la opción más común. Entonces, van ustedes, dibujan el cuadro y escriben lo que tienen que escribir. Y entonces, una vez que escriban lo que tienen que escribir, obviamente esto tiene, pues, básicamente, un borde y un relleno. Entonces, parece que no. Déjenme quitar esta opción aquí. Parece que no, pero entonces ustedes, por ejemplo, si lo mueven, vean cómo tapa lo que está abajo. En las herramientas de formato, en el relleno, le podemos poner sin relleno. Y lo más importante, sin contorno. Y entonces, ustedes, por ejemplo, ya lo pueden mover y llevarlo a donde quieran. Esto es un cuadro de texto. El cuadro de texto, entonces, puede insertarse desde las herramientas de cuadro de texto. Les repito, yo no se los recomiendo, pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan poner. Vean, voy a poner este, por ejemplo, y vean cómo va a quedar de ese color en esa posición específica. Entonces, ¿los pueden usar? Claro que sí. Recuerden que con suprimir los pueden borrar. Pero no es tan recomendable como la opción de insertar e insertar desde las formas un cuadro de texto. Ese sería como que el más práctico. Ahorita en la siguiente vamos a hacer este, eso. Vamos a usar unos cuadros de texto en la siguiente práctica. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la herramienta de cuadros de texto. Luego, tenemos autotexto. Hay un grupo de herramientas que nos van a permitir a nosotros crear ciertos estilos. Voy a irme aquí. Entonces, fíjense bien. Cuando van a trabajar, a veces sucede que ustedes tienen que estar escribiendo lo mismo. Por ejemplo, yo tengo que estar escribiendo escuelas profesionales de computación. En insertar, junto al cuadro de texto, ustedes van a tener opciones como elementos rápidos, como la opción de agregar una firma, como la opción de fecha y hora. Y bueno, tenemos una opción de objetos. En la opción entonces de elementos rápidos tienen autotexto. Ustedes van entonces y tienen ahí algunas opciones. Como por ejemplo, el usuario de la máquina, usuario de Windows. Eso lo tiene por default porque ese es el usuario que tiene Word. Pero yo puedo ir y crear, ¿no? Alguno. Entonces, ¿cómo hago para que esto pueda ser la opción? Bueno, aquí dice guardar la selección. Entonces, híjole, a cada rato tengo que escribir escuelas profesionales de computación S.C. A cada rato tengo que estar escribiendo eso. Me da flojera. Lo selecciono. Voy a la herramienta de autotexto y le doy agregar. Guárdalo. Y entonces, le damos aquí. Otro día que necesite poner eso, ya no lo tengo que escribir. Nada más lo selecciono y listo, aparece. Entonces, un autotexto consiste en que ustedes guarden algo que usan constantemente para evitar estar repitiendo lo mismo. Tienen entonces la opción de autotexto, obviamente, para poder agregarlo. Bueno, a continuación vamos a encontrar también otra herramienta que podría ser importante, que es la línea de firma, que les permitiría a ustedes, por ejemplo, digitalizar algo. Entonces, esto generalmente se hace cuando digitalizan su firma con un escáner o le sacan una foto, ¿no? Van, y ustedes tienen línea de firma, entonces lo único que tendrían que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, licenciado... Este, no sé... Juan Pérez. El puesto, gerente. Gerente. Sale. Le vamos a aceptar. Y entonces ya va a aparecer, licenciado Juan Pérez, gerente. Esto es exactamente lo que ustedes podrían hacer con esto. Pues le cambian el tamaño y bueno, pues ya. Esto tiene formato porque es una herramienta. Le pueden poner ajuste de texto delante del texto, obviamente. Y pues lo pueden mover sin mayor problema y llevarlo a donde ustedes quieran. ¿Vale? No es tan práctico, pero lo podrían hacer. En la opción de insertar, aparte, lo que sigue son las ecuaciones. Ustedes ya tienen una lista de ecuaciones. Entonces, dependiendo del área que estén viendo, por ejemplo, pueden poner su fórmula de ecuación cuadrática, si están viendo álgebra, cálculo. Y ya. Pero ustedes pueden crear sus propias ecuaciones. ¿Cómo sería eso? Ustedes van a insertar. Y entonces, eligen ecuación, aquí. Y aparece solo el cuadro. Y entonces ya tienen los elementos. Entonces, supongamos que yo quiero que sea una fracción. Entonces, le ponemos una fracción. Ahora, a la parte de arriba, quiero que tenga la raíz cuadrada. Entonces, le pongo la raíz cuadrada. Y adentro, quiero que tenga, por ejemplo, no sé, la sumatoria, ¿no? Entonces, vamos y buscamos alguna opción para ponerle seno, coseno, un corchete, la sumatoria. No sé, depende de lo que ustedes quieran. Y entonces, pueden ponerle la sumatoria de X a la tercera entre, por ejemplo, no sé, el alfa, por ejemplo, podría ser el beta, el gamma, el pi, ¿no? Tienen símbolos, por ejemplo, para hacer esto como que es la media, ¿no? Entonces, la desviación estándar, no lo sé, depende del área del conocimiento. Y entonces, en lugar de que lo escriban a mano, si hacen un trabajo a computadora, pues podrían usar estas opciones. Bueno, y adicionalmente pueden insertar ahí junto lo que es un símbolo. Los símbolos son elementos que no son tan comunes. Bueno, por ejemplo, aparece un símbolo, pues no sé, de una flecha doble, ¿no? Entonces, a ver, permítanme, voy a seleccionar esto. Y voy a cambiarle un poco el tamaño para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Entonces, pongan atención, por favor. Ustedes necesitan un símbolo en su documento, lo que sea, por ejemplo, el de marca registrada. Si ustedes necesitan el símbolo de marca registrada, pongan la R entre esta opción y ya lo escribe. O la de copyright, ponen la C y ya también aparece. Pero hay otros símbolos que no aparecen de forma automática. Entonces, ustedes van a insertar, oye, necesito un símbolo. ¿Qué símbolo necesitas? Bueno, vas a más símbolos y dependiendo de la fuente que ustedes elijan, van a poder trabajar. Por ejemplo, si yo voy y le pongo la Arial, que sería la fuente, pues a lo mejor más común, ¿no? Busco entonces Arial. Y me aparecen los símbolos normales, básicamente. Números, arroba, etc. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues muy fácil. Dices, oye, necesito poner el símbolo de más menos. Entonces, seleccionan, le dan a insertar y ya se pone. Si a ustedes no les gusta esa opción, esa fuente, pueden cambiarla. Pero aquí el chiste está en que hay fuentes que tienen símbolos especiales, ¿no? Todo depende de la fuente que ustedes hayan descargado en realidad. Entonces, por ejemplo, la máquina por default trae dos, que ya les habíamos mencionado en lo que eran las viñetas. WebDins y WinDins. Si van a WinDins, por ejemplo, pueden poner símbolos como este. Ajá. Si van a WebDins, WebDins. Tienen otro tipo de símbolos. Ajá. De eso se trata. Pueden insertar símbolos. No solo símbolos de este tipo. Les repito. Pueden ir a cualquier fuente y buscar, dependiendo de las opciones, algún símbolo en particular. Entonces, las fuentes más comunes, la Arial, la Calibri, pues son las que les permitirían a ustedes agregar la mayoría de sus símbolos en diferentes idiomas, incluso, no sé, dependiendo de. ¿Vale? Bueno. Ahora que ya vimos entonces la ficha insertar, vamos a terminar el día de hoy haciendo una práctica muy rápida, que, bueno, implica utilizar algunas de las herramientas vistas previamente también. Vamos a hacer la práctica número 20. Que implican las biografías. Lo voy a rotar para que lo vean, obviamente. Y entonces, fíjense bien. Ustedes ahora tienen esto. Necesitan escribir biografías y luego hacer una práctica de Alan Poe, Octavio Paz y Amado Nervo. Bueno. Lo que van a hacer, o deberían de hacer, es algo así. Ustedes van, por ejemplo, entonces presionan Control U. Y lo primero que tendrían que hacer sería ir a formato y cambiarle la orientación, obviamente, a horizontal. Una vez que tengo esto, voy a escribir ahí. Biografías. Ajá. Y le voy a dar varios enters. Les repito, lo de los enters es básicamente para que después no tengan problemas. Déjenme bajarle un poquito el zoom. Listo. Entonces, ahí está. Ustedes, por ejemplo, aquí en este, si recuerdan, teníamos en inicio la parte para cambiar, por ejemplo, el tamaño, el estilo de la fuente. Le pongo centrado, pero puedo ponerle un relleno que lo tiene y puedo ponerle un borde, en bordes y sombreados. Entonces, ahí ya tengo esa opción. Bueno, lo que necesito hacer es muy fácil. Es decir, necesito colocar los títulos. Entonces, esto lo voy a hacer con un cuadro de texto. Vayan a formas, coloquen un cuadro de texto. No hay tanto problema en que ustedes lo dibujen manualmente. Aquí el detalle nada más es que piensen en esto. En la ficha de formato tienen el ancho. Por ejemplo, el ancho, aquí está de 6.8. Pónganle de 6.5, por ejemplo. Y ya que tengan esto, por ejemplo, aquí vamos a ponerle, cambiar la fuente. Y vamos a ponerle Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Y entonces, bueno, pongan mucha atención. Lo que voy a hacer es esto para que sea rápido. En lugar de hacer uno por uno que midan lo mismo, podría ser que midieran uno por uno. Voy a elegir mi figura, le voy a cambiar el color en formato. Y entonces, lo voy a copiar, control C, voy a dar clic fuera y le voy a dar control V. Y entonces lo voy a pegar. Aquí me va a ir diciendo dónde queda. Y luego lo voy a volver a pegar y lo voy a poner hasta el otro lado de esto. Entonces, una vez que ya tengo esto, ya nada más sería cambiarle los títulos, ¿no? Bueno, voy a hacer otro cuadro de texto. Voy a insertar otro cuadro de texto. Que va a ser el cuadro de texto para el contenido. Entonces, nada más checo que su tamaño sea de 6.5. Digo, lo podrían haber puesto de 6.7 y quedaría un poco más ecuánime, pero yo lo estoy haciendo de 6.5. Voy a cambiarle el tamaño, voy a dejar tamaño para la imagen. Y no necesito que lo escriban. Pueden ir a internet y buscar, por ejemplo, biografía de Edgar Allan Poe. Y entonces, ¿no? Copian un poco. Van y lo pegan. Pero cuando le den pegar, recuerden, en este caso, por ser un texto de internet, tienen que pegar texto sin formato. Pónganle justificado. Y listo. Y luego ponen su imagen aquí abajo. Igual, aquí está, miren, la voy a copiar y la voy a pegar. Y entonces, esta imagen debería de verse así. Delante del texto. Recuerden siempre ponerle delante del texto para que no haya problema. Ok, la hago más pequeñita. Que tenga el tamaño más o menos de nuestro cuadro. Y quiero que vean cómo queda en mi práctica, para que ustedes la vean. Vean cómo está, como si estuviera acostada la foto. Y entonces, lo único que hacen es ir a las herramientas de imagen. Y si acuerdan, habíamos mencionado que hay diferentes estilos. Bueno, uno de los estilos tiene una forma así de ese tipo. Y listo. Luego podrían copiar este, para no volverlo a hacer. O lo pueden hacer, ¿no? Control-Z, doy clic fuera. Control-V. Ups. Control-Z. Parece ser que no se copió el elemento. Con Control lo voy a arrastrar. No pasa nada. Recuerden que con Control y arrastrándolo también lo pueden hacer. Entonces lo ponen. Bueno, parece ser que ahí está. Y entonces aquí le cambian, por ejemplo, dice Octavio Paz. Octavio Paz. Y luego van igual. Buscan la biografía de Octavio Paz. ¿No? No es tan complicado. Copian, van. Y en lugar de escribirlo, le dan pegar texto sin formato. Ahí está. Lo justifican. Van. Copian su foto. Déjenme quitar eso. Copio la foto. Voy y doy clic fuera. Es importante que den clic fuera antes de pegar la foto. Cuando se peguen, ya saben, le dan delante del texto. En las herramientas de texto, delante del texto. Si su imagen es muy grande, pueden usar la herramienta de recortar y quitarle una parte. Aquí el problema es que como que se corta mucho, pero bueno. Ahí está. Y eligen esta opción. Ahí está. Y así, pues ya se puede parecer, obviamente, a lo que teníamos aquí marcado. Les vuelvo a repetir, a lo mejor el espacio, aquí cuando le puse 6.5, le hubiera puesto 6.7. Inténtenlo con 6.7 o con 6.8. Y igual es más rápido. ¿Vale? Tiene borde de página esto. Recuerden que en diseño, del lado derecho dice borde de página. Pueden ir a ponerle un borde de página directamente a todo esto. Para que se vea ya como la otra. Bueno. Ya estamos por terminar. La siguiente clase vamos a estar viendo ya herramientas. Bueno, las siguientes clases vamos a estar viendo herramientas de correspondencias, de referencias. Y vamos a estar viendo algunas opciones un poco más avanzadas. Entonces ya las siguientes serían las últimas sesiones, la última semana. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!